Hola mi gente linda, que el Señor me le bendiga un paquetón. Le saluda a su hermana y su amiga en Cristo, Sandy Bergman. Durante el día entero, hermano, venía en mi corazón, sí, en mi corazón y a mi mente, un testimonio de algo que el Señor hizo en una ocasión en mi vida. Y yo decía, Señor, seremos yo mía o es que tú quieres que lo comparta otra vez. Siempre que el Señor pone algo en mi corazón que sé que viene de él, es porque alguna vida a alguien él quiere ministrarle, a alguien él desea que reciba esa palabra. A veces hago cosas y digo, ay Señor, hice lo que creí que tú me mandaste a hacer. Sí, porque podemos equivocarnos muchas veces como humanos que somos, pero después veo los resultados de personas que me escriben diciéndome de cómo el Señor ministró a su vida a través de esa palabra, ¿verdad que sí? Entonces nos damos cuenta que no era un sentir nuestro, sino un sentir de parte de Dios o un sentir que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón de hacer, de compartir. Bendito sea el Señor. Pero hay alguien, alguien que va a escuchar estas palabras, que el Señor te dice, haz tal como Él te ha mandado hacer, hazlo como Él lo ha puesto en tu corazón hacer, y que no te preocupe la finanza, no te preocupe de dónde va a surgir ese milagro. Muchas veces el Señor te va a pedir cosas que tú necesitas, y tú dirás, Señor, pero yo necesito esto, ¿cómo lo voy a hacer? El Señor solo quiere que tú des el primer paso, ¿verdad? Porque, hermano, la fe sin obra está muerta. La fe y la obra tienen que ir acompañadas. Y una de las cosas que traía en mi corazón era, testifícale, testifícale a que ella ve cuando yo lo hice contigo. Y el Señor se refería a una ocasión que Él me enviaba allá a Estados Unidos a llevar un mensaje. Recuerdo que todavía el Señor no me había dado hijos, y cuando Él me envió a dar este mensaje, realmente yo no tenía dinero. Bueno, mi esposo y yo teníamos poco tiempo que nos habíamos mudado en la nueva casa, ya que antes vivíamos en un apartamento. Y de verdad que había mucho trabajo por hacer, y yo no quería que Él tuviese toda la carga sola. Yo quería ayudar. Y entonces yo le había orado al Señor, Señor, yo quisiera que en ese viaje Tú me bendiga a mí, porque yo quisiera, le dije al Señor, poder ayudar a mi esposo, aunque sea comprando la cocina. Resulta, hermano, que acá, cuando uno se muda, especialmente si es apartamento o casa, no tienen la cocina. Es un milagro si tienen la cocina. O sea, la cocina hay que comprarla. Entonces, una de las cosas que yo deseaba era poder ayudar a mi esposo, aunque sea con la cocina. Al fin es que yo le dije al Señor, al Señor únicamente, Señor, yo te pido, yo te pido que Tú me bendiga con más de cinco mil dólares, pero menos de diez mil. Eso yo se lo estoy diciendo al Señor. No era que iba, no era, yo no iba a poner una oferta para predicar. Dios me libre. Al fin es que el Señor me está mandando, y cuando Dios envía, hermano, es resparda. Cuando el Señor invita, Él paga. Estaba orándole al Señor por el pasaje. Entonces, mientras estoy orando y preocupada porque el tiempo se estaba acercando para ir a Estados Unidos, el Señor pone en mi corazón, ¿verdad?, que André me iba a pagar el pasaje, pero que cuando yo regrese se lo devolviera. Así era. Bueno, pues yo dije, bueno, si cuando yo regrese se lo voy a devolver, pues eso significa que voy a ser bendecida. Como no tenía dinero, apareció por ahí, ustedes saben, hermano, si yo me río y sale medio jocoso, es que yo soy así. En el momento, hermano, no es para uno reírse. Ya después que han pasado las cosas, pues entonces uno ya ahí lo dice con más gracia. Pues resulta, mis hermanos, que bueno, yo dije, bueno, Señor, sí, voy para Estados Unidos, ya que voy de Europa, sí, es justo que yo me compré una cartera porque ni cartera tenía, hermano. Dios, no me da vergüenza decírselo. No, 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 no. Una cartera. Y le dije al Señor, ay, Señor, también me quiero comprar tres rosas, de esas que una se las pone acá para el vestido, ¿verdad que sí? Bendito sea el nombre del Señor. Me compré mis rosas ahí, muy bonitas. ¿Qué otra cosa fue que me compré la rosa, la cartera? Sí, yo creo que fue eso. Y nada, pues yo que siempre he tenido mucho perfume. Ay, mi hermano, estaba en crisis de perfume y solamente tenía uno y para colmo estaba por la mitad. Bueno, al fin fue, hermano, que llegó el día del viaje. Llegó a Estados Unidos. Y en la primera iglesia que yo estaba invitada, ya el pastor murió. Y recuerdo que yo no contaba con ofrenda porque antes de venir para Alemania, yo era miembra de esa iglesia y estaba ahí como miembra. Bueno, el pastor se llamaba Adriano Acosta, pero él falleció. Al fin es que yo llegué, ya ustedes saben. Y cuando yo llego, lo primero que el Espíritu Santo me dice, es que él me iba a indicar a la persona que yo le iba a regalar mi cartera. Y le digo, yo no, tú estás relajando. ¿Cómo que voy a regalar mi cartera? Si es la única que tengo. Además, tengo que predicar en otros lugares y no tengo más cartera. Pero gracias al Señor, él no me había mostrado todavía quién era. Al fin es que cuando yo estoy sentada en el altar, que me invitaron a pasar, estoy sentada en el altar, también, o en el púlpito, como le digan, bendiciones a Delia, también había una señora que estaba invitada allí, una señora ya un poco mayor. Y la señora, yo la saludo y cosas, entonces la señora, lo que se fija en mi cartera, y me dice, me dice ella, dice que, ay, qué cartera más linda. Y me dice el Espíritu Santo, a ella es que tú tienes que regalar en la cartera. Y yo trago en seco. Y yo dije, le gusta, hipócritamente, porque no fue de corazón. Le digo yo, sí, con mi sorricita le gusta. Y dice, ay, sí, está preciosa. Digo yo, yo se la voy a regalar. Y le digo, pero espérese, porque yo tengo todavía que predicar en algunos lugares más. Lo que yo voy a hacer es que yo se la voy a dejar con mi hermana Isayli. Isayli, María Casiano, te amo, donde quiera que te encuentre. Le dije, yo se la voy a dejar con la hermana Isayli, mi hermana, para que antes de yo irme a Alemania, ella se la entregue. Y bueno, así quedamos. Ya la cartera estaba comprometida. Cuando se acaba el culto, estoy yo con una de mis flores, viene una hermana y me dice, ay, sierva, esa flor sí le queda preciosa a usted. Y me dice, ay, me la puedes regalar. Y yo dije, yo nada más dije en mi corazón, señor, mi flor. El señor me estaba quitando todo y yo que le había dicho al señor, señor, bendíceme con más de 5 mil y menos de 10 mil. Yo no sé dónde se me ocurrió eso, pero estaba pensando en el cambio y en la cocina. Bueno, al fin es que con mucha delicadeza me la estoy quitando para dársela a la hermana y, hermano, pero no se la quería dar. Yo decía, señor, es mi flor. Bueno, al fin es que ese día, pasó ese día, se siguieron abriendo más puertas para ir a predicar, pero no aparecía dinero por ningún lado. Al fin es que me ha invitado a predicar a otra iglesia. Hermano, era lejísimo, como ustedes no se pueden imaginar. Era una iglesia bendecida. Al fin fue que se acabó el culto, el señor se glorificó, gloria a Dios, aleluya, oh, mi hermano. Y yo le voy a contar el testimonio tal como sucedió. Así. Me dan de ofrenda 50 dólares. Y el taxi que yo tenía que coger para volver para la casa costaba 45. Alaben. Gracias al señor que en esa iglesia había una señora que era tacita. Tacita, o sea, manejaba un taxi. Entonces, ella me preguntó a mi otra hermana que para dónde íbamos. Yo le dije que íbamos al Bronx. Pues, hermano, ay, Dios mío, esos 45 dólares y me salieron caros. Usted dirá, hermana, ¿y por qué? Déjeme contarle. Tal como le estoy contando, así sucedió. Resulta que la hermana me lleva ya al Bronx y me va a dejar frente al edificio donde vive mi mamá. Bueno, ella me dice, hermana, yo lo voy a pagar, ¿verdad? Yo lo voy a pagar. Y ella me dice, no, 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 hermana, no. Yo siento en mi corazón no cobrarle. Yo lo que deseo es que usted haga una oración por mí. Yo dije, pues, bueno, gloria a Dios. Ay, mis hermanos, comienzo a orar por la hermana. Y ustedes saben lo que sucedió. Se le han manifestado unos benditos, no benditos, no, no son benditos. Se le han manifestado unos demonios. Señor, los reprenda. Mire, mi hermano, eso ahí duró más de media hora. Hermanos, ahí yo sudé, no la gota gorda, ¿no? Yo sudé la flaca y también la gorda. Y yo que estoy sentada adelante con ella. Miren, hermano, ahí le subía un demonio, salía uno y entraba el otro. Y yo que había terminado tan agotada. Y yo decía, ay, Dios mío, ayúdame, padre. Esos demonios hacían a través de esa mujer como un, como cuando hay una, muchos cerdos juntos. era algo horrible. Ya yo estaba, ya yo estaba, hermana, que yo estaba a punto de decir, bueno, señor, si aquí tú nos haces algo, esta mujer se va a quedar con su demonio y yo me voy a ir para mi casa porque yo estoy cansada. Era, o ellos se van o me iba yo. Yo estaba dispuesta a bajar de ese taxi. Pero, gloria a Dios, gloria a Dios, el señor se glorificó, la mujer quedó libre, la gloria es del señor, pero lo bendito, 45 dólares, me saliera un carro. Bueno, hermano, al fin es que, digo yo, ay, Dios mío, y ahora, señor, acuérdate, eso era todo en el señor, 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 el dinerito, padre, acuérdate que se me están llegando los días de irme a Alemania, señor, acuérdate, padre, más de 5 mil, menos de 8 mil, pero yo no sé dónde el señor me lo iba a dar. Mira, hermano, ah, las otras dos flores, las otras dos flores, también terminé regalándole, hermano, porque me la pidieron. Lo poco que yo tenía, me lo pidieron. Al fin es que, me tocó predicar en otra iglesia. Bendito sea el nombre del señor, prediqué, y bueno, me dieron una ofrenda de unos 100 dólares. Pues, gloria a Dios, era lo único que me quedaba. Ay, mis hermanos, pero a la misma vez, yo estaba y decía, pero señor, Dios mío, lo poco que traje, ya tú me has hecho que lo dé. Y ahora, porque mire, hermano, aquí entre nosotros, cuando uno piensa, uno piensa, no me digan que no, no me digan que no. Todos tenemos necesidad de algo y dependemos muchas veces del señor. Y aunque no le digamos a la otra persona, en el corazón y en la mente, si usted tiene la confianza que yo le tengo al señor, le decimos eso, esas cosas y más. Parece que comí espagueti, la S me la estoy comiendo. Bueno, ahí voy, mi hermano. Bueno, lo último ya que me faltaba era ir a predicar a la ciudad de Napoli, allá en Florida. Y nada, el día antes de yo irme, yo recuerdo que me llamó la hermana, que es como una madre para mí, no piense que me he olvidado de usted, si vete este video, Lourdes Pera, una mujer de Dios, bendito sea el señor, una persona que estimo mucho, es como una madre para mí. Al fin es que ella no sabía lo que yo le había pedido al señor aquí en Alemania, no habíamos tenido conversación y ella me llama y me dice que me está llamando porque tenía un mensaje para mí de parte del señor. Escuche bien, bendito sea el nombre del señor. Resulta que el mensaje que el señor me da a través de ella me dejó sin palabra. Ella me dice, mire, sier, mira Sandy, el señor me dijo que te llamara porque allá en Alemania, mira hermano, todavía hay gente que Dios usa. Allá en Alemania tú le dijiste al señor que cuando tú vinieras aquí a Estados Unidos que te bendijera con más de 5 mil dólares pero menos de 10 mil y dice el señor que por haber sido fiel, así mismo, al lugar donde te lleva te va a bendecir con 8 mil dólares. Yo dije, ay mi madre, tengo que creerle a esta mujer porque nadie sabía nada. Bueno, el problema es que a la iglesia que yo iba a predicar era una iglesia pequeña, una iglesia donde no había yo creo que ni 50 miembros y donde la mayoría estaban desempleados, sin trabajo, o sea, cómo Dios lo iba a hacer, yo no sé. Pues mi hermana, mis hermanos, les cuento que, bueno, cuando llego yo allá a Neipo, una de las cosas que pone el Espíritu Santo en mi corazón es que con los 100 dólares que me habían dado en Nueva York de ofrenda, que yo le comprar un regalo al pastor. Lo hice con mucho gusto, ¿por qué? Porque son gente que amo, pero a la misma me dije, Señor, mis 100 dólares. Pero obedecí, es la obediencia, hermano. Bueno, y entonces, estando, recuerdo que prediqué, luego después del primer día, me parece que fue, no me acuerdo si fue el segundo o el primer día, yo me estoy vistiendo y en eso llegó una hermana de la iglesia donde yo iba a predicar a la casa del pastor y ella está hablando, yo no sé quién es, yo lo que sé, que escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, el perfume que tú tienes, dáselo a la hermana que está hablando en la sala. Yo dije, no, eso es imposible, ¿cómo yo le voy a dar el perfume? El único que tengo y aparte de eso, mira, está casi vacío. Hermano, ¿a quién se le va a ocurrir regalar un perfume casi vacío en la botella? Dígame a quién. Pero el Espíritu Santo me dijo que se lo diera. Hermano, hay que ser loco en esto, el Señor te va a mandar a ti a hacer cosas que van a parecer locuras, y que hay que obedecer. Muchos no la van a entender, pero obedece, aunque parezcan locuras, porque si no lo haces tú, entonces Él va a usar a otro para que lo haga. Bendito sea el nombre del Señor. Pues nada, cuando yo salí y le dije a la hermana, hermana, mire, yo no sé, pero el Señor pone en mi corazón que yo le dé este perfume, disculpe, que está casi vacío, pero hay que obedecer. Al fin es, mi amados hermanos, que la muchacha, la joven, ya comenzó a llorar. Yo no sé si era que necesitaba un perfume, yo no sé lo que era, yo lo que sé, que yo obedecí, porque esto está en la obediencia. En eso, ya luego, después, el Espíritu Santo trata conmigo, me dice, Sandy, dile a la congregación lo que tú le dijiste al Señor allá en Alemania. Yo dije, no, yo no puedo decirle eso porque van a pensar que yo estoy pidiendo y el Señor me ha dicho a mí que no pida. Bueno, al fin es que prediqué la primera noche, eran tres días de campaña, la segunda noche fue cuando terminé, el tercer, ya el último día que era el tercero, me acuerdo yo en la tarde, fue cuando sí, el Espíritu Santo trató conmigo y yo dije, no, yo prefiero irme sin nada, pero yo no voy a decir esto. Al fin es que cuando estoy en la iglesia, empieza el servicio, Dios usa al pastor, al mismo pastor de la iglesia para decirme a mí, si tú no dices lo que tú me dijiste allá en Alemania, te va a ir sin la bendición. Ya esta vez, yo dije, wow, está usando al pastor, al mismo pastor de la iglesia y él no sabía nada. Bueno, al fin es que prediqué y yo simplemente testifiqué un poquito, ¿verdad?, de lo que yo le había dicho al Señor, pero no pedí absolutamente nada. Yo quiero decirle, amados hermanos, que allí el Señor se glorificó de tal manera, muchas veces el Señor va a esperar en tu vida y en mi vida el último momento, la hora cero, cuando tú ves que todo está perdido, cuando tú ves que no hay manera de que ese milagro ocurra, es para el Señor dando a nosotros ver de que no depende del hombre, no depende de quienes te rodean, no depende de nadie, hay cosas que dependen solamente de Dios y que solamente lo que hay que creer, hermano, y muchas veces la fe va ahí acompañada con un poquito de temor, con un poquito de miedo, porque hay cosas que uno la va a hacer, no porque esté seguro, hay cosas que uno va a sentir miedo, pero de toda manera hay que dar ese paso de fe, bendito es el nombre del Señor. Hermano, yo quiero decirle que allí se paró una pareja de pastores y esta pareja dijo que ellos tenían un dinero para pagar la emisora, que tenían una emisora, pero que el Señor le decía a ellos que me dieran ese dinero a mí, ¿cuánto era? Yo no sabía. Se paró otra hermana a decir que el Señor le ponía en su corazón que tenía que bendecirme con mil dólares. Se paró otra diciendo que el Señor ponía en su corazón que tenía que bendecirme con mil dólares. Se paró otro que el Señor le ponía en su corazón que tenía que bendecirme con quinientos. Otro con quinientos. El mismo pastor dijo, el Señor pone en mi corazón que mi esposa y yo sea ellos como pastores te bendigamos a ti con mil dólares y que también la iglesia con mil Y comenzaron por ahí, hermano. Yo me quedé sin palabra. Hubo alguien que no era cristiano. Nunca lo voy a olvidar. Él se paró en medio del servicio y dijo, yo no sé cómo Dios habla, pero hay algo en mi corazón que me dice que vaya al banco y que el dinero que yo tengo allá se lo dé a ella. Y dijo, yo voy ahora a salir. Espérenme, no cierren la iglesia. Eso sucedió de verdad. Y yo de incrédula dije, ya veo que va a venir. Sandy, Sandy. A veces digo, señor, quisiera que tú me digas cómo se te ocurrió usarme, elegirme. Porque la verdad que yo le he dado tanto dolor de cabeza al señor, dominicanamente hablando, pero él se glorifica como él quiere. Con eso tropezó en el mano. Uno aprende. Bendito es el señor. He aprendido y sabe que amo al señor y me encanta animar a la persona. ¿Por qué? Porque su misericordia ha sido tan grande conmigo. ¿Cuánto más no la va a tener con usted o con cualquiera? Bendito es el nombre del señor. Si él ha tenido tanta paciencia conmigo, ¿cómo no la va a tener con usted? Bueno, y hermano, cuando el hombre regresó, al cine, hermano, que el pastor me entregó a mí una lista. Mira, miren, de esto hacen más de 10 años, porque yo ni hijo tenía. Y esta lista, no sé si pueden verla, no sé si ustedes pueden ver acá la cantidad que dice, no sé si tan reveo como es, pero me imagino que la pueden ver, de 8000. Eso que está acá, el pastor me dijo, guárdalo como testimonio. Miren lo que hizo Dios. La gente, aquí aparecen una cantidad, por ejemplo, de 1343, aparece otra 608 con 46. Oiga cómo iba la ofrenda. Aparece otra de 400, 242 con 25, aparece otra de 1023, 1000 dólares con 23, con 23 centavos, otra termina con 79 y de 1000 y de 1000. Lo que me lleva a mí a este milagro tan grande, que así de esa manera, cuando sumaron todo lo que había, hermano, miren, hacen como 10 años, los 8000 dólares que el Señor me dijo a través de esa sielva que me iba a dar. Miren la fidelidad de Dios. A él le dije, Señor, solamente regálame más de 5,000 menos de 10,000, 8,000. A él. ¿Qué te quiero decir con esto? Hermano, que Dios, Dios es real. Dios es real. Que cuando el Señor te pide, es porque Él quiere darte. Y cuando te da, es porque Él quiere que tú bendiga a otra persona. Yo no tenía nada. ¿Sabe qué pasó en esto, hermano? Mire lo que hizo Dios. Él me pidió a mí que yo regalara mi única caltera, mi única caltera. ¿Sabe cuánta caltera al final me regaló el Señor que puso en los corazones de la gente sin pedirla, sin decirle que la necesitaba, sino que aparecieron, hermanas, mire, el Señor puso en mi corazón que le trajera esta caltera, 10 calteras. Y me pidió que diera la única que yo tenía. Eso lo hace Dios. ¿Se acuerdan del perfume que Él me dijo que diera, aunque ya estaba casi vacío? Hermano, yo me regresé a Alemania con 10 perfumes y terminé regalando perfume, sin pedirle a nadie, ni decirle a nadie, me queda un solo perfume o no tengo perfume. Con las rosas que compré para ponerme acá, que fueron tres. A la misma profeta que el Señor usó para decirme, tú me pediste a mí en Alemania que te bendijera con más de 5 mil, pero menos de 10 mil para tu cocina. A esa misma mujer, a esa misma el Señor le dijo, quiero que le compre a Sandy 10 rosas, 10 rosas de diferentes colores. Ella no sabía el testimonio de esa rosa. Ella no sabía que yo había llegado solo con tres y que esa tres también la había, tuve que darla, tuve que regalarla. Y a ella el Señor le dijo, quiero que me le compre 10. Ese es el Dios que nosotros le servimos, amados hermanos. El Señor es fiel. Y pude volver a Alemania y devolverle el pasaje, como el Señor me dijo a mi esposo cuando me lo compré esa vez. Pude hacer realidad mi sueño, que fue ayudarlo colaborando con mi poquito de harina, como decimos los dominicanos, comprando la cocina. Bendito sea el Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? A veces hay testimonio, que no es bueno contarlo. No, 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 no. Le servimos a un Dios real. Él es el dueño de la plata y del oro, amados hermanos. Aleluya. Por eso yo te digo en esta hora, mira, no es fácil confiar, no es fácil creer cuando tú no estás mirando nada. Bendito Dios. Pero muchas veces el Señor te va a pedir a ti, a ti, de lo poco que tú tienes, o se puede decir, de lo que tú necesitas. Porque muchas veces queremos dar de lo que nos sobra. Queremos dar de lo que no estamos necesitando. Pero no es lo mismo cuando tú tienes que dar de lo que tú estás necesitando. Bendito sea el Señor. Solamente dile al Señor cuál es tu necesidad. Ahora, el Señor obra por sendero misterioso con cada uno de sus hijos. Él trata con cada uno diferente. Bendito sea el Señor. Y he visto la mano del Señor obrar de manera milagrosa, como también hacerlo en el último momento. Aleluya. Así que, Él es fiel. Él es fiel. Que tú no te detengas ni que por la finanza, sea de la iglesia, sea de tu casa, de tu familia. Que no te detenga nada de eso, de hacer la voluntad del Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, ya con el tiempo, con el tiempo. Porque esto no se aprende de la noche a la mañana. He aprendido que cuando el Señor me envía a un lugar, o me dice que voy a ir a un lugar, yo descanso en Él. Si no está la finanza, yo descanso. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, si tú me estás invitando, Señor, si tú me estás mandando, Entonces, tú vas a proveer, bendito Dios. Aleluya. Y esperar, esperar. Lo importante es que usted tenga un corazón dispuesto. Que Él sepa que usted está dispuesto a hacer su voluntad, a ir donde Él le envíe. Aleluya. Y si tiene que ir sin nada, vaya, vaya, que Él tendrá su bendición, hermano. Mire, Dios es justo. Quizá usted vaya a iglesia donde no lo bendigan, hermano, donde usted dé el todo por el todo. Y quizá no le resuelvan para usted suplir una necesidad personal o en su casa. Porque es cierto que tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Bendito sea el Señor. No estoy de acuerdo de poner tarifa para ir a predicar a un lugar. Ahora sí estoy de acuerdo que si un siervo de Dios es invitado a un lugar a predicar, que se le cubran su gasto. Bendito sea el Señor. Y que, Emma, usted no tiene ni que esperar que un pastor diga, vamos a bendecir al siervo de Dios. Si usted ha sido bendecido espiritualmente, ¿qué le cuesta a usted bendecir a ese hombre o esa mujer, verdad? Con algo que Dios ponga en su corazón. Bendito sea el Señor. Porque también es un ser humano que tiene familia, que tiene gastos, que necesita, aleluya. Y quizá el Señor le está abriendo la puerta de ir a un lugar a predicar con el propósito de que Él sea de bendición, pero que también reciba la bendición del pueblo, aleluya. Y ¿sabe qué, amados hermanos? Cuando el Señor envía a alguien a un lugar y esa persona tiene la gracia y el favor del Señor, el Señor se glorifica. Y cuando se motiva a dar al pueblo, el pueblo da gozoso. Pero muchas veces, hermano, hay ministros, hay líderes que quieren elegir por el pueblo, quieren opinar por el pueblo, quieren pensar por el pueblo. Bendito sea el Señor. Deje que el pueblo elija. ¿Qué le cuesta a usted decir? Vamos a bendecir a este siervo de Dios o a esta sierva de Dios si no está pidiendo un centavo. Deje que el pueblo elija. Deje que es el Señor que toque el corazón del pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque usted no sabe la necesidad de ese siervo o esa sierva de Dios. Otra cosa que siento en mi corazón decirle. Y sí, es público. Porque esto pasa también. Si usted, si un siervo, un hombre de Dios, sea pastor, sea evangelista, sea quien sea, va a su iglesia a predicar y usted le pide al pueblo una ofrenda para bendecir a ese hombre o a esa mujer de Dios, no le corte. Dele lo que el pueblo dio. Porque muchas veces piden ofrenda de que para el siervo y le cortan. Eso se llama robar. Y eso Dios lo ve. Y por eso están viniendo también muchos juicios y muchas cosas raras a muchas iglesias. Y después se le está echando la culpa al diablo. Después ponen como excusa, no es que al que al árbol queda fruto, a ese que le tiran pedra. No, 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 señor. Es que son muchas cosas que están pasando dentro de muchas iglesias. Muchas injusticias se están cometiendo. Y el señor es justo. El justo es justo y es justo. Bendito sea el nombre de Dios. Y usted, predicador, usted, pastor, usted, ministro, usted, evangelista, usted, misionero. Que el señor lo ha mandado a llevar su palabra. Mire, no se detenga por causa de la finanza. Bendito sea el nombre de Dios. Si va a una iglesia y no fue bendecido. No, 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 no. Salga gozoso. Porque mire, aun Dios tenga que usar a la piedra para bendecirlo a usted, él lo va a hacer. Si a usted lo llamó Dios, hermano. Mire, es cierto que muchas veces usted va a pasar el niagra en bicicleta. Es cierto que muchas veces usted va a tener que pasar, mira, por un desierto donde no va a haber nada. Pero son, a veces Dios lo permite con un propósito, hermano. Pero ¿sabe qué? Si el hombre no te paga como tiene que pagarte, Dios lo va a hacer. Porque él es tu proveedor. Él es tu ayudador. Bendito sea el nombre de Dios. Confía. Adelante en el Señor y estamos en tiempo difícil y ahora más que nunca que tenemos que depender de él. No es fácil, hermano. Pero en todo momento, en esa área, yo he visto la fidelidad de Dios. Y le pido al Señor que me ayude a permanecer, hermano. No importa cuál sea el tiempo, sea de escasez o sea de abundancia. Y que ayude mi fe. Que ayude mi fe. Aleluya. Y nada, lo que tenga que hacer, hágalo en el nombre del Señor. Y quizá no le pase como a mí, que primero tuvo que dar la cartera, la tres rosas. Era lo único que tenía y quema la mitad del perfume, los últimos cien dólares. Pero fue maravilloso porque valió la pena, valió la pena. Hermano, servirle al Señor es lo más lindo que puede haber. Él es bueno, Él es fiel, Él es maravilloso. Y saben qué, miren, el Señor tiene cuidado hasta de lo más, qué sé yo, hasta de lo mínimo. Este testimonio también lo he contado, pero nunca, no es que no me puedo cansar de contarlo. Yo recuerdo que viviendo en Nueva York, ni siquiera me había casado, ¿no? ¿Para qué? No, estaba en la lucha. Yo queriendo un compañero y el Señor diciéndome que estaba a la huerta de la equina y nunca doblaba la bendita equina. Bueno, al fin fue que en una ocasión salí e iba por un lugar y había unas tiendas y vi un traje de farda y blusa con su cartera, sus zapatos. Y yo enseguida le dije, ay, Señor, mira eso. Ay, Padre, cómo me gustaría que Tú me regales uno así. O sea, en la mente. Y nada, seguí caminando. A usted no le ha pasado que a veces usted ve algo lindo y se le quedan los ojos allí. Y bueno, al fin es que llegué a la casa. Tenía que ir a un lugar a predicar allá en Nueva York, no me acuerdo dónde. Y estoy buscando la ropa interior que me voy a poner. Todos, todos amo eso. Y saco uno y saco la otra. Al fin es que ninguna valían por una. Sí, así mismo. Hasta que dije, pero, Señor, mira, necesito ropa interior. Sí, se lo dije así mismo. Y se lo enseñé. Le decía, mira, ninguna valen por una. Al fin es que nada. Me fui al lugar donde tenía que irme. Y al día siguiente, yo creo que fue al día siguiente, en la tarde, me llamaron una amistad de mía, una pareja de matrimonio que, bueno, me querían como una hija. Y me dice, me llama la hermana. Y me dice, Sandy, ¿qué tú estás haciendo? Digo yo, nada. Estaba media desanimada. Nada. Y me dice, pues, mira, vente ahora mismo aquí a la casa porque mi esposo y yo tenemos algo que decirte. Y yo le dije, ellos vivían lejísimos. Había que coger dos autobús. Y le digo yo, pero dímelo por teléfono. No, 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 no. Cogiste un taxi. Oigan, que me cojo, que cojo un taxi. Y yo ni siquiera tenía el dinero para el autobús. Parece que se dieron cuenta. Y me dice, es más, mira, cógete un taxi que yo te lo voy a pagar aquí. La batería le queda 5%. Bueno, así me animé y cojo para allá. Cuando llego para allá, llego a la casa. Me dice, mira, siéntate porque tenemos que decirte algo. Pero hay algo que yo no le entiendo, me dice ella. Digo yo, pero dime. Dice, mira, mi esposo y yo estaban morando. Y cuando estaban morando, el señor me dice a mí que tengo que comprarte un traje con su chaqueta, su falda, en combinación con su cartera y su zapato. Y me dice, pero lo grande es lo que le dijo a mi esposo. Claro que él era para mí como un padre. Le dijo, digo yo, ¿y qué le dijo? Que tiene que comprarte ropa interior. Y lo que yo no entiendo es, ¿por qué él le dijo esas cosas a él cuando tenía que decirlo a mí? Porque eso es cosa de mujeres. Le digo yo, pues mira, yo no entiendo. Usted era lo que estaban morando. Yo no entiendo por qué Dios te dijo a ti lo de la falda y a él le dijo lo de la otra cosa. Ustedes obedezcan. Y dice él, bueno, yo no sé comprar esas cosas. Tenga el dinero y cómpreselo a usted. Al fin es, mis hermanos, que ese pequeño deseo de la falda con la chaqueta, la cartera y los zapatos, Dios lo hizo realidad y solamente se lo había pedido en mi corazón. Y lo de la ropa interior también. O sea, ¿qué te quiero decir? Es que él, él, el detallista, él quiere estar en tu vida en lo más mínimo, que tú lo tomes en cuenta en lo más mínimo, así sea en tu ropa interior, así sea en el zapato, el perfume, lo que sea. Pero que tú le tengas confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Esas son las cosas que parecen pequeñas, pero para mí son grandes, porque en detalle pequeño el Señor muestra el cuidado que él tiene para con sus hijos. Así que, mi gente linda, él tiene cuidado de ti, váyase por allá al clóset, chequee, chequee, lo que haya que chequear y dígale al Señor lo que usted necesita. Puede ser que tome su tiempo, pero él puede usar lo que sea y como sea para bendecirte. Ahora sí lo dejo. Adelante en el Señor. Le amo un paquetón. Le testifico todas estas cosas porque es que a diario recibo gente, correos de personas, especialmente de mujeres, que me hacen preguntas, hermana, pero cómo que usted lo hace, qué es lo que usted le dice. No, es simplemente ser natural. Y hágase de cuenta que él es, no que se haga de cuenta, es que él es tu padre, él es tu amigo. Claro que también es tu Señor, es tu Salvador. Y es el padre amoroso, pero también sabe disciplinar. Y su deseo es verdad, hermano, él contesta las peticiones de nuestro corazón siempre y cuando vayan de acuerdo a su voluntad, ¿ok? Su voluntad perfecta. Así que, mi gente preciosa, y en otra ocasión seguiré compartiendo con ustedes, seguiremos hablando. Gracias por haber estado ahí, le amo mucho y nada, parece de estas palabras, él no hace excepción o excepción de persona. Yo no soy mejor que usted, soy tan hija como lo es usted, bendito sea el nombre del Señor. Lo que sí quiero en cada testimonio es que tú te des cuenta, porque hay personas que dicen, pero a Dios se le puede hablar así. Al Señor se le habla con respeto, con confianza, a él lo que le molestaría es la hipocresía. Pero sea delante de él, tal como usted es, genuino, natural, bendito sea el nombre del Señor. Y solo esperemos. Y como le digo, esperar no es fácil. A veces la espera desespera, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Pues nada, mi gente, ahora me despido, le quiero, le amo un paquetón. Y en otro momento, en otra ocasión, me sentaré con ustedes a compartir otro momento, ¿verdad? Y así hablar de la grandeza del Señor. Dios me le bendiga y nada, hasta la próxima. Y bendiciones, besos y abrazos para cada uno de ustedes. Chao.